Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a la nueva serie Yokai Watch Aquí estoy con la 3DS conectado para que podáis verlo, así que es momento de darle caña de la buena a Yokai Watch Pregunté, está un poco alto, pregunté por ahí, pregunté por ahí, por Twitter, lo dije en el último episodio de Pokémon Dual Log Si querías Yokai Watch y aquí está, vamos a ver qué tal, no sé de qué va, bueno sé que hay monstruos y tal, pero tenía ganas de probarlo, así que me lo compré Así que vamos a darle caña, partida nueva, vamos a empezar Yokai Watch A ver, crear un archivo nuevo Escoge el sexo del personaje, chico Escoge el nombre de tu personaje Vale, pues va a ser Efrigo, evidentemente, ¿dónde está? Pero te lo puedo hacer así que es mucho más rápido Ahí está, con el lápiz mucho más rápido Yokai Watch Yokai Watch Vamos a ver cómo se juega y de qué va Esta historia es una obra de... esta historia es una obra de ficción de los personajes, lugares y organizaciones de escrito en ella son puramente ficticios Yokai Watch utiliza el reloj de la consola Nintendo 3DS, cambiar la configuración del reloj puede alterar la experiencia de juego Vale, supongo que saldrán algún bicho por la noche y tal Y ya veremos a ver de qué va Y cómo se juega Y cómo va Y qué hay que hacer Y ahora empezamos Yokai Watch Y ya aprovecho para deciros Puede que mañana o pasado empiece nueva serie de Pokémon No digo más No digo más, no digo más, no digo más Bueno, ese gigante Ese hace bullying El otro La chaqueta azul ¡Tachán! ¡Hala! ¡Son una pasada! ¿Los has capturado tú solo? ¡Molan, eh! Hay un bosque detrás de la casa donde vamos de vacaciones Hay cientos de bichos allí En serio Siempre encuentro alguno raro Pero los he... Los he capturado casi todos yo Dudu es un miedica Y se llama oso Oye, Frigo ¿Habrás capturado bichos para el trabajo de verano, no? Sí, pero me están costando un poco encontrar la motivación, la verdad ¿No has empezado? ¿A que no? Apuesto que no tienes ni un solo bicho Terminarás quitándole las patas a una araña Para que parezca un bicho raro ¡Ja, ja, ja, ja! Que os he dicho Suneo y Gigante Así se llamaban en Doraemon en español Venga, déjalo en paz, oso Frigo va a su ritmo, punto ¡Hecho es! Además, ya he atrapado varios bichos De hecho, tengo un montón Muy bien, pues demuéstralo Eso, ¿dónde está ese montón de bichos que has capturado? Bueno, no los llevo encima Si los tuviera aquí, os lo enseñaría ¡Obvio! En serio, tráelo la próxima vez Me encantaría ver tu colección de moscas Son iguales Avísanos cuando puedas enseñarnos tu colección, Frigo Le reyendo yo el pino de la variza Con mis yokai ¡Mamá! ¡Ya estoy en casa! ¿Qué haces para comer? ¡Uh! ¡Se van a enterar esos dos! Voy a coger un montón de bichos súper raros Os dais cuenta que como que tenía un aura especial el cazamariposas Todo lo demás va normal Pero ese tenía un reborde negro Que dice que es importante Pero, ¿dónde voy a encontrar ahora un montón de bichos súper raros? Veamos, quizá podría volver al parque a mirar Sí, allí tiene que haber muchísimos Hablaré con mamá antes de irme Corre con el botón B Manten pulsar el botón B mientras te desplazas para correr Habla con tu madre en la planta baja ¡Dios! Hostia, pues corre que no veas, ¿eh? ¡Corre que se las pela! A ver, ¿por dónde...? Oh, mira qué casa más grande tiene Oye, mamá, voy a salir al parque a capturar algunos bichos Ten cuidado y no vuelvas muy tarde Vale, no te preocupes Por cierto, Frigo ¿Te has acordado de escribir en tu diario? Sí, claro Buen intento Si no escribes se te va a olvidar todo lo que has hecho este verano Está bien, lo haré, lo prometo Eso es como guardar, ¿no? Tiene toda la pinta Así me gusta Ahora ve y diviértete Desde el menú de 10 ediciones diario para guardar tu progreso Estaba clarinete Guardar tu progreso en el diario con regularidad Pues vámonos Por aquí La casa se parece a la de Shinchan un poco Bueno, que es el estilo así japonés, ¿no? Bienvenidos al mundo de los yokai Que yokai, si no me equivoco, significa monstruo en japonés Una de sus palabras para nominar monstruo Hay varias Voy a enseñarle a esos bichos del parque ¿Quién manda aquí? Eh, pues está guay, eh El movimiento y tal Me mola Podríamos tener una bici o algo, ¿no? Aquí está el parque Seguro que Dudu También capturó sus bichos en el parque Tiene que haber algún bicho raro por aquí Estaré atento Cuando te acerques a un árbol del parque Aparecerá Intenta capturar algún bicho raro Vale, vamos a ver Por aquí Vaya, eh Hay uno Ese bicho se puede Se puede dar por capturado Investiga donde veas el símbolo Para acceder al modo observación Coloca la lente sobre el bicho que quieras Y acierta En una de las marcas Vale Jue Venga, hombre El juego es la primera A la mierda Bueno, pues nada Pues nos vamos Jue Pues es difícil, eh O sea Es un poco más suerte que otra cosa Porque yo le he dado Donde estaban las marcas O sea Es como que se va parando Alguna ruleta Básicamente Bien Vamos Yeah Mío Has conseguido Has conseguido Cigarra verde Ole Está guay Está guay Tenemos un bicho Básicamente esto Ahora seguro que va el bicho Porque hay un vídeo al principio Va el bicho Y encuentra una máquina Y esa máquina Es donde están los yokai Vamos Sí señor Es otra cigarra verde Ya no queda nada más que hacer Pues vámonos A ver Entonces ahora ¿A dónde vamos? Ah, no Ya está Uy Que me suba Tengo que atrapar A este sí o sí ¿No? Tengo que atrapar Cigarras verdes Perfecto Vamos Se ha atrapado A mí me gustaría Cazar bichos En plan así En Japón es como muy común Que los niños lo hagan A mí me gustaría hacerlo Me gustaría cazar bichos Ya está Genial Genial Creo que tengo todos los que necesito Ya he capturado varios bichos Pero ninguno raro Hay que ir al bosque ¿Qué ha sido eso? ¡Hala! Uno de esos bichos estaba brillando ¡Qué pasada! Bueno, a ver Si yo fuera uno de esos bichos raros ¿Dónde me escondería? En el bosque Ya sé quién me puede ayudar El vedel del colegio No para de hablar de su colección de insectos Le preguntaré a él En el bosque Te va a decir en el bosque Si siempre es en el bosque O sea, me mola el mapa Me mola un montón, ¿eh? No sé si pasan coches A lo mejor me atraviesan Me atropellan Mira, ¿ves? Está en rojo A lo mejor me... Por aquí es Típico colegio Este es el vedel Venga, vamos a hablar Vedel ¡Hola, frigo! Escuché lo que decían los chicos Parece que necesitas ayuda ¿Cómo lo escuchaste? Estábamos en el parque, ¿eh? He estado pensando en algún lugar En el que podemos encontrar insectos raros Deberías ir a Monte Arboleda Allí encontrarás buenos especímenes Toma esto Mi pequeño secreto de experto Para capturar bichos Sirope negro Dirígete hacia el norte Y llegarás al bosque Que lleva a Monte Arboleda ¿Qué os he dicho yo? En el bosque Ten cuidado No vayas a perderte en la montaña ¿De acuerdo? También está el tema del monte Siempre hay un monte Al lado de un... De una ciudad Vaya, mira todos esos árboles Casi puedo oler los bichos Los mejores bichos Deben estar en el bosque De detrás de ese templo Como mola, ¿eh? Es muy bonito el juego O sea Dentro de los gráficos Que tiene una 3DS Pero... Está... Es muy bonito Me gusta el estilo Vamos por aquí Esto es un gato Es por ahí Es sagrado Es territorio sagrado Este bosque es genial Es como si fuera mágico Bueno, parece que no puedo ir más allá No pasa nada A ver qué tipo de bichos Se pueden encontrar en esta zona Bueno, por aquí habrá... Alguna mariposa o algo Pero supongo que nada en especial tampoco Cigarras también Cigarra roja Cuenta, ¿no? ¡Vamos! Cigarra marrón Ya no queda más que hacer Hombre, pues Si capturas uno Los otros se van Es de pura lógica Hay cantidad de bichos Pero ninguno es de los raros ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la barrera Que había aquí? Bueno, supongo que no pasará nada Por explorar el bosque Un poco más Quién sabe Después de todo Puede que haya bichos geniales aquí Hombre, si hay bichos geniales Seguro que es aquí ¿Dónde me metería? Mola que tenga las voces en español Y además que tenga voces también Ahí está la máquina que os he dicho Esto es lo único que he visto de Yokai En toda mi vida Se pone a cantar la máquina A mí una máquina me habla Y lo único O sea, no echo la moneda Aunque claro Si luego salen monstruos y tal Es una pokeball Ahí está El primer Yokai Es este Tiene Vaya tela El fantasmito este Se parece un poco a Bu Al estilo que es un fantasma Poco más O sea, realmente ¿Qué? ¿Qué se supone que eres? Soy un Yokai Así que habla así ¿Un yo qué? Un Yokai Un He titubeado Soy un Yokai ¿No sabes lo que es? Esta juventud Bueno, recuerdo aquel día Hace 190 años Como si fuera ayer Un monje creyó que era un espíritu maligno Y me encerró en una roca Ah, la humanidad 190 años Te lo imaginas Son 19 décadas Eso son 2.280 meses 9.880 semanas 69.397 días Que son Vale, vale Lo pillo Lo pillo Uy, no Creo que debería irme despacio Y sin hacer ruido No, aparte es la mirada Esos son 99.990 Oye, ¿a dónde vas? Ay, se me ha dado cuenta Sabía que tenía que mantener Un contacto visual Al menos deja que te termine De contar mi historia Antes de escabullirte Lo siento, Whisper Es que estoy muy ocupado Capturando bichos Así que Oh, oh, oh Con qué bichos, eh ¿Y por qué conformarse Con aburridos bichos? ¿Qué quieres decir? Los bichos no son aburridos Oh, sí ¿No te interesaría Buscar algunos yokai? ¿Buscar yokai? ¿Buscar yokai? ¿Quiere decir que Hay más criaturas como tú? Deja ahí esa red tuya Y échale un vistazo A esta maravilla El reloj, ¿no? Este Yokai Watch Yeah ¡Hala, qué guay! ¿Qué es? Es el yokai Watch Al llevarlo puesto Lo imposible Se vuelve Posible Con este reloj Podrás ver Otros yokai Espera un momento ¿Y qué pasa Si no quiero verlos? Mira, te lo agradezco Pero solo venía A buscar algunos bichos Venga ya No te hagas el remolón Déjate llevar Por la aventura ¿Qué ha dicho eso? ¡Ajá! El yokai Watch Ha reaccionado Debe de haber un yokai cerca Tú Percibe una extraña sensación En ese árbol de allá Echamos un vistazo Yo de este tío O sea, me fío poco, ¿eh? Pulsa arriba en la cruz de control Para cambiar el reloj A modo radar Prueba a utilizar el radar yokai Para encontrar yokais ocultos El radar reaccionará Cuando te acerques Al yokai oculto El radar también mostrará El rango del yokai oculto Investiga las zonas Donde la aguja detecte Yokais ocultos Madre mía Las veces que ha dicho Yokai oculto Si me dice dónde es No me hace falta el radar Yo no veo nada Por supuesto que no Estás intentando ver con los ojos Prueba con tu muñeca ¿Ves ese botón en el lateral? Púlsalo Vaya, se ha abierto la esfera No es una esfera, amigo mío Es la lente yokai Si miras a través de esa maravilla Podrás ver yokai Ha llegado la hora De pasar a la acción Y ver cómo funciona la lente ¿Y por qué le vemos a él? ¿Por qué vemos a este bicho? O a este bicho Si no estamos mirando A través del reloj, ¿no? Ha llegado la hora De pasar a la acción Y ver cómo funciona la lente Coloca la lente sobre el yokai oculto Para empezar a analizarlo Cuando el medidor de la lente Esté al máximo El yokai oculto Aparecerá Así que el yokai con la lente Hasta que el medidor Esté al máximo Saca el lápiz Está ahí Es una especie de murciélago raro ¿Te pillé? ¿Qué? Sí, señor ¿Qué es eso? ¡Uy, Dios mío! Está sufriendo Está sufriendo mucho ¿Has encontrado a... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Está sufriendo Habla con el yokai encontrado O sea, que hablan, ¿eh? Son como Digimon A lo mejor era este solo El Whisper Entonces, ¿eso es otro yokai? Estaba echándome la siesta Y ahora vienes tú A despertarme Pobre de mí A ver si está fatal O sea, se está muriendo Ahora mi deber es Vengarme O algo así Supongo ¡Ay! Me temo que lo hemos hecho enfadar Debe de estar Pero sí Preparándose para atacarte Espera, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Muy fácil Simplemente llama A tus otros amigos yokai ¡Qué gran idea! Pero, eh, claro No tengo ningún otro amigo yokai No está bien que hables así De la cigarra Que capturaste hace un rato ¡Ah! La cigarra está brillando ¿Qué hago? ¿Era un yokai la cigarra? ¿Qué? ¿La cigarra acaba de... ¿Qué? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Ningarra se llama ¡Wow! ¡Qué guapo! Me llamo Ningarra Soy un yokai Bajo la apariencia De una humilde cigarra Noble frigo Mi corazón latía de emoción Al presenciar su captura Eh, gracias A vuesa merced Lo hable frigo Será vuestra merced, ¿no? A vuesa merced Lo hable frigo Hago esta ofrenda Mi medalla yokai Esos son los aritos Que se ponen dentro del reloj, ¿no? ¿Una medalla yokai? ¡Tu primera medalla yokai! ¡Te felicito! ¡Te la has ganado! Esta medalla es un símbolo De nuestra incumiable amistad Si vuesa merced se encuentra en peligro Use esta medalla para llamarme Estaré a su lado más rápido Que un grillo cantarín a lomos De un vendaval Eh, vale, gracias Te has ganado la amistad de Ningarra ¿Le das un apodo a Ningarra? Eh, me gusta Ningarra Vamos a dejar Ningarra A lo mejor próximamente pongo nombres Como el este Ahí, ahí No se lo voy a dejar Seguid como si yo no estuviera Eh, pobre de mí Esta depresión absoluta Ay, perdona Casi se me olvida Que quieres luchar Me enfrentaré a ti Mi rival con plumas No contendré mi enjundia Venga ya No me compliquéis más las cosas No podrías Ya sabe Rendirte Es la hora de tu primer combate Frigo Buena suerte Vamos a batallar El primer combate Tus yokai lucharán libremente Incluso si no haces nada Para ayudarlos Elige Animaxium Y realiza una carga Animaxium Carga el Animetro Y libera su poder Carga animándolo Animaxium al 100% Sigue las instrucciones Para cargar el Animatro de tu yokai Y liberar el Animaxium De tu yokai Contra el oponente Animaxium Vamos, Lingarra Gira Giro Dios Corte de cigarra Palizote Victoria Si señor Es raro, es raro Son como Como hay que cada... Supongo que cada yokai no será todo el rato girar Supongo que cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Arroz y ruelas Arroz y ruelas Y me dio 63 céntimos Porque estaba en euros No deberías ir atacando a la gente sin motivo, lo sabes, ¿verdad? Sí, ahora que he perdido ¿Qué harás conmigo? ¿Vas a asarme o a freírme? ¡Puaj! Pues ninguna de las dos Entonces me harás implorar tu perdón Más bien te demos una disculpa Al fin y al cabo te hemos despertado Ay, siendo así supongo que debo darte mi medalla entonces Ahí está, tenemos otro yokai O sea, al derrotándolo lo capturamos Supongo que será así y él quiere, ¿no? Te has ganado la amistad de... Ay, ay ¿Le das un apodo ay, ay? Sí Le vamos a llamar Depress ¿Le podemos llamar Depress? Lo vamos a poner en minúsculas Depress Depress De depresión absoluta ¿Quieres darle ahí al apodo Depress? Sí Se llama Depress El pájaro Depress Otra medalla Felicidades por partido doble Conforme vayas haciendo más amigos yokai Recibirás más medallas Yokai Puedes organizar tus medallas En este práctico libro Medallium de yokai Joder, cada vez que quiera buscar uno tengo que... Este O... No sé cómo se activa Dando al reloj supongo, algo así Tal y como esperaba Un combate de primera ¡Bravo! Y ahora es de partir Me despido Hasta la próxima, frigo Yo también me voy Hasta la próxima A vez que quieras interrumpir mi sueño Depress Adiós Entonces, ¿me acabo de hacer amigo de estos yokais? Ah, lo del reloj solo lo vemos para capturar, ¿no? Una vez que lo captures ya lo vemos sí o sí Puedes consultar en Medallium de yokai En el menú de información Contiene información sobre todos tus amigos yokai Las últimas páginas del Medallium de yokai Son las páginas de legendarios Colecciona las... ¡Ay, qué sé el tío este! Colecciona las ocho medallas de cada página Y algo muy especial ocurrirá ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Entonces qué? ¿Entiendes un poco mejor a los yokai ahora? Ni tan mal la voz que ponía, ¿eh? Todavía me cuesta creer Que los yokai existan de verdad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero hay yokai escondidos por toda la ciudad Ahí mismo, por ejemplo ¡No me da! ¡Sí, mira! Ah, no le ve ¿Y ahí, también? ¡Qué felicidad, che! ¡Qué felicidad, che! ¡Es argentino! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a montar desde yokai a tu alrededor Que no se ven a simple vista Pero están por todas partes! Así que... ¡Es argentino! ¡Y usalo para hacer nuevos amigos yokai! ¿Qué me dices? Sí, claro ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Continuará! Pues es un buen momento para dejar ¡Oh! Es un buen momento para dejar Este episodio, chicos Espero que os haya gustado Este primer episodio de Yokai Watch Haré los capítulos de 25-30 minutos Para ir un poquito más rápido Así que nada más por mi parte, chicos Espero que os haya gustado un montón Podéis dejar vuestro like Vuestro favorito Todas esas cosas que molan Cantidad Y nos vemos muy pronto con más ¡Chao! ¡Muy buenas compañeros del metal! 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 ¡Muy buenas compañeros del metal!